¡Hola mis babies! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos un día más a mi canal. Yo estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo, como estáis viendo. Hoy vamos a hablar del caso Alcácer, pero antes de empezar, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, dale un like si te ha gustado este vídeo, déjame en los comentarios algún otro caso que te gustaría ver y también puedes seguir por mis redes sociales, que ya sabes que tengo 75.000 millones de redes sociales, en las que estoy más activa es en Instagram y TikTok, y en Instagram pues puedes ver un poquito más de mí, otras facetas mías como la moda, el maquillaje, la lifestyle, ya sabes. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Para la gente que no seáis de España o que no conozcáis demasiado el caso Alcácer, os quiero poner un poco en situación. Este caso pasó en los 90, en 1992, y es un caso ultramediático. Obviamente siempre han habido nímenes en España, pero como este no ha habido ninguno, o sea, es un caso sin precedentes, y es súper mediático porque la investigación fue un completo desastre. Y creo que puedo afirmar que la versión oficial se la creen tres personas, y que una casualidad, dos casualidades se pueden entender, pero cuando es una casualidad detrás de otra, deja de tener sentido. Nuestras protagonistas eran Miriam, Toñi y Desiré. Eran tres niñas de la localidad de Alcácer, en Valencia. Eran tres niñas que no se metían en ningún problema, que querían a sus familias. Eran muy jovencitas además, de 14 y 15 años, y la verdad es que no tenían problemas con nadie. Era el viernes 13 de noviembre de 1992, y las niñas tenían muchas ganas de salir de fiesta a una discoteca que había al pueblo de al lado de Alcácer. Alcácer es un pueblo muy pequeñito, y en los pueblos aledaños la gente solía entrar y salir, porque como eran pequeños, pues la gente entre los pueblos también se conocía. Esto era una discoteca light, o sea, iban a entrar sobre las 8, iban a llegar a casa igual a las 10, a las 11 de la noche, iban a estar poquito rato allí. Además, ese día se iba a celebrar una fiesta del Instituto de las Niñas en esa discoteca. Las niñas tenían muchísimas ganas de ir, estaban muy emocionadas, y aunque era un día que hacía mucho frío, y había gente que se había puesto mala, y muchas personas que siempre les llevaban a estos sitios, como sus padres, sus hermanos o amigos, no podían llevarlas, ellas querían ir sí o sí. Esa tarde las tres niñas se van a casa de su amiga Esther, que era también una amiga del grupito, y la intentan convencer para que se vaya con ellas a la discoteca, pero Esther en este caso estaba también con gripe, estaba en cama, y no se encontraba bien. A Esther le contaron el plan que tenían, que era ir hasta la discoteca Colors, ya que pues había esta fiesta, y Miriam, desde casa de Esther, llamó a su padre, Fernando García, para pedirle por favor si le podía llevar en coche hasta la discoteca a las niñas. El problema es que Fernando, como os he dicho, era noviembre, y hacía frío, y él había una pasa de gripe, y no se encontraba bien, así que les dijo que no, que no podía llevarles. Varias personas les avisaron a las niñas que fuese el fin de semana siguiente, que seguro que le llevaría algún adulto, pero las niñas estaban, querían ir, estaban muy ilusionadas y querían ir. Quiero hacer una aclaración respecto a lo de hacer autostop, que seguro que debéis estar con las manos en la cabeza, que niñas de 15 y 14 años están haciendo autostop. En aquel momento, en los 90, en un pueblo era algo normal, sé que en el fondo sí que todo el mundo estábamos pensando, es que era peligroso, y en algún momento iba a pasar algo malo, sí, y pasó, pero en aquel momento ya os digo, o sea, todo el mundo se conocía, y si no te conocías de primeras, pues sabías que esta persona era amigo del vecino, del pescatero, sabéis, entonces como que había, se conocía todo el mundo, y era una práctica que hacía todo el mundo, entonces no encontraban mayor problema en hacer esto, es más, ellas ya muchas veces habían hecho autostop cuando había surgido el momento, así que pues se marcharon, se marcharon diciéndole esto a su amiga Esther. Las niñas antes de estar en casa de Esther habían estado en unos recreativos llamados Zas, que estaban, bueno, que estaban en el pueblo donde todo el mundo, todos los jóvenes se reunían, pues tanto para pasar ahí el rato como antes de salir. Así que muchos testigos vieron a las niñas durante la tarde del 13 de noviembre de 1992, las vieron en los recreativos Zas, y las niñas ya se disponían a buscar a alguien para que les llevara a la discoteca. Lo peor de todo es que en la discoteca normalmente flotaba unos autobuses que recogía a la gente de los pueblos aledaños para llevarlo a la discoteca, pero ese día, pues no sé por qué, no había ese servicio. Varios testigos vieron a las niñas esa noche, una pareja fue la de Francisco José Herbas y Mariluz López. Ellos eran una pareja de jóvenes que estaban conduciendo un coche y que vieron a las niñas intentar hacer auto-stop de una forma un poco así como vergonzosa, no sabían en qué coche montarse, y pues como sabían que era algo peligroso, les dijeron que se metieran en el coche, ya que ya era bastante de noche, y pues las llevaron hasta donde pudieron porque el coche se les estropeó, y las tuvieron que dejar en la gasolinera más cercana del pueblo de Picassens, aún faltaba bastante para llegar, así que pues estuvieron un rato con ellos pero decidieron seguir su camino. Otro testigo, un amigo suyo que iba a moto, que venía de la discoteca Colors, pues los vio en moto caminando por un camino donde no había nada. Pensar que la zona de Valencia es bastante plana, o sea, seguramente lo que hubiese en aquel momento eran campos alrededor, y pues al chico le extrañó obviamente ver a las tres niñas caminando por ahí, pero bueno, no le dio más importancia. Por último tenemos una última testigo que las vio, que fue una vecina de Picassens llamada Dolores Vidal Soria, que dice haber visto a las tres niñas en la esquina de debajo de su casa, y ella estaba asomada a la ventana y las vio como se montaban las tres en un coche blanco, pequeño, algo destartalado, donde en el interior, según ella, había cuatro personas. Esta fue la última vez que se vio a las niñas conmigo. Y los padres de las niñas esperaban que, como a las 10 o a las 11 de la noche, las niñas aparecieran en casa. Empezaron a pasar las horas y vieron que las niñas no aparecían en casa y se empezaron a preocupar. No había nada que pudiera hacerle sospechar conforme que las niñas hubiesen ido de casa. Así que los padres de las tres niñas, o sea, las tres familias, fueron a hablar directamente con la Guardia Civil en ese momento y pues pusieron la denuncia. La cosa es que la policía al principio no hizo mucho caso, porque claro, era de noche, las niñas habían ido de fiesta y podían haberse fugado. Pero las familias sabían que no, que eso no podía ser. Así que ellos mismos empezaron la búsqueda. A la mañana siguiente, la policía ya empezó a hacer sus investigaciones y se dieron cuenta que efectivamente las niñas no eran conflictivas y que no se habían llevado ni dinero ni ropa para haberse fugado. Además, las niñas tenían planes al día siguiente de dos de ellas hacer patinaje y una, Toñi, había llamado a la radio esa misma mañana pidiendo una canción, dedicándosela a sus amigas y diciendo que tenían planes, que no sabían qué iban a hacer, pero que esa noche iban a salir, seguro. ¿De Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. ¿Toñi, cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Hablando con los testigos, se dieron cuenta de que las niñas jamás pisaron la discoteca Colos. Así que ya se empezó a ver indicios conforme las niñas han sido mostradas. El pueblo entero de Alcácer se volcó en la búsqueda de las niñas. Se hicieron labores de búsqueda por todas las zonas aledañas en los pueblos de alrededor. Pensar que alrededor de los pueblos era todo montaña. Y además el ayuntamiento imprimió miles de panfletos con la cara de las niñas para que se pudieran encontrar. Y además el padre de una de las niñas, quien era Miriam, se convirtió en el portavoz de las tres familias y él no quiso en ningún momento que se dejara de buscarlas. Que este caso cayera en el olvido y comenzó a conceder un montón de entrevistas, tanto en televisión, radio y prensa, hablando de este caso. Fue así como empezaron a llegar un montón de pistas, pero prácticamente todas eran falsas, que decían haber visto a las niñas en Granada, en Barcelona, en diferentes sitios y pistas donde no llegaban a nada. Incluso Fernando García empezó a hablar con personas del mundo de la política. Tuvo una reunión con el presidente del gobierno de aquel momento en España, que era Felipe González. Y gracias a poder hablar con los políticos, tuvo la oportunidad de hablar también con la Interpol, para intentar poner carteles de que se anunciase en aquel momento por si veían a las niñas. Incluso hubo una pista que resultó ser falsa en África, en Marruecos concretamente, pero que no llegó a nada. La cosa es que Fernando García con su hija mayor se marcharon a Inglaterra a tener una entrevista con Scott Lanyard para intentar poner anuncios, carteles, a ver qué podía haber pasado por si las niñas hubieran sido secundadas y sacadas del país. Lamentablemente, ese día fatídico, Fernando García y su hija recibieron una triste noticia diciendo que habían encontrado la que podía ser su hija y sus dos amigas. El 27 de enero de 1993, dos apicultores, José Sala y Gabriel Aquino, suben al barranco de la Romana, que ahí tenían unas colmenas, y los días anteriores había hecho muy mal tiempo. Había habido nevadas y fuertes ráfagas de aire que probablemente habían tirado las colmenas, así que quisieron subir. Eran bastante mayores y les costó mucho llegar porque era una zona muy escarpada y tenían que hacer un trayecto en coche y otro trayecto a pie. Cuando iban caminando encontraron lo que parecía ser un brazo humano con un reloj bastante grande. Al principio parecía un hombre porque llevaba un reloj muy grande, pero pronto se dieran cuenta de que no. Los policías llegaron relativamente rápido, teniendo en cuenta que la zona era de difícil acceso, pero el que tardó mucho en llegar fue el juez que tenía que determinar el levantamiento del supuesto cálper, pero no llegaba porque estaba en otro pueblo. Así que tardó bastante en llegar, prácticamente se estaba haciendo de noche y vino el juez José Miguel Bord y entonces se procedió al levantamiento del supuesto cálper, que resultó no ser un hombre, sino una niña, y no una niña solo, sino tres niñas. Así que se sobreentendió que eran las tres niñas del cálper. La cosa más extraña de todo esto es que en la zona donde estaba el hallazgo había repartido un montón de objetos personales, muchos que podían tener relación con las niñas, ya que eran objetos de mujer, objetos femeninos, entenderme el concepto, y podían ser relacionados con las niñas, pero había cosas que no tenían mucha relación y la pieza fundamental que hizo que este caso se resolviera, ahora me entenderéis, es que se encontró un volante médico, que es una citación médica, no una cita que tienes, para ir al médico, que ponía claramente el nombre de una persona. Estaba roto, o sea, estaba como a cachos, pero se leía perfectamente el nombre de la persona. Quiero que me entendáis en esto que esto es completamente fantasioso, o sea, esto es una locura, porque entender que es una zona de difícil acceso, una zona donde había nevado, había llovido, había hecho vientos de más de 100 kilómetros por hora, o sea, una zona muy, o sea, con clima bastante duro, y además hay animales salvajes, mismamente hay jabalís, que yo tengo jabalís aquí, que hay muchísimos, allí en la montaña tiene que haber infinitos, más otros animales que seguro que habría, y estaban los papeles más o menos relativamente juntos, no tiene ningún tipo de sentido. Realmente no tiene ningún tipo de sentido. Los cuerpos fueron hallados, envueltos en una alfombra, los tres, aunque ninguno de los tres se tocaban, y pues tras de eso, fueron llevados al Instituto Anatómico Forense, donde determinaron que efectivamente eran las niñas, las tres niñas de Alcácer, eran Miriam, Toñi y Desire. No voy a especificar qué pasó con esas niñas, ni os voy a contar tal, pero sí que, bueno, os digo que estas niñas fueron encuestradas, torturadas, asesinadas, con un balazo en la cabeza. Todo lo horrible que os podéis imaginar pasaron estas niñas, yo sí que lo he leído, solamente lo he leído una vez, y no lo quiero volver a leer nunca más. Todo lo que pasaron estas niñas, o sea, nadie se merece que pasen esto. Pero sí que es verdad que tengo que dejar claro que nunca había pasado algo así en España, y que no es tan simple como parece. Entonces, una vez se supo que eran las niñas, y se explicó prácticamente lo que les había pasado, empezó un circo mediático repugnante, ya que como os he dicho, pues toda España, como que conocíamos el caso, queríamos saber qué había pasado. Entonces, las cadenas de televisión se frotaron las manos, e hicieron una cosa lamentable, que fue ir a casa de las familias con cámaras, para grabar el dolor de las familias, cuando les dijeron que habían encontrado los cadáveres, y pues sus hijas habían fallecido. Y después, en el propio Alcácer, se montó un escenario, en el cual se iba a retransmitir a toda España, las novedades, y pues los detalles más sórdidos, de este caso. O sea, estaban las familias que acaban de recibir esa triste noticia, las cadenas de las familias están descompuestas, están en estado de shock, y todo el pueblo ahí sentado. Bueno, o sea, fue horrible, recibieron muchísimas críticas, porque, o sea, estaban haciendo dinero, a través del dolor de las personas, y os quiero poner unas imágenes, para que entendáis, incluso la presentadora, Nieves Herrero, nunca jamás ha querido volver a hablar de esto, que ella también fue cómplice, aunque cuando eres presentadora, tú no tienes la idea, ¿no? pero es muy fuerte, os voy a dejar unas imágenes, para que lo entendáis. Y muy lejos se ha tenido que vivir, ese triste momento, en el que un padre recibe la noticia, de la muerte, en el momento, de su hija, y de las amigas de su hija. Así que, personalmente, se me permiten todos los invitados, le quiero saludar a Fernando. Fernando, buenas noches. Pido que te acerques el micrófono, sé que es muy difícil. Yo creo que se estaba esperando, desde muchas horas, el encuentro de Fernando con su mujer. Su mujer estaba deseando abrazarle, él estaba deseando abrazarla. Yo quisiera que compartieran el dolor, el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura, que en cualquiera de las otras familias, se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. Relativamente al circo mediático que estaban haciendo, empezó la investigación criminal, que fue un auténtico desastre. Ya no estoy hablando de que lo hicieran mal, sino que realmente huele a que se hizo mala apuesta, porque una cosa es que te equivocas, una cosa, y otra cosa es que todo esté mal. O sea, entenderme. Os voy a ir enumerando los pasos de cómo fue pasando todo, para que me entendáis. Y estamos hablando de que sí, quedan los años 90, pero los años 90 no es la edad media, entenderme. O sea, hace 30 años, tampoco es tantísimo. La cosa es que nada más empezar en el levantamiento de los cuerpos, no sé si lo sabéis, pero imagino que sí, siempre se tiene que documentar todo, cuando se encuentra un carácter, o la escena de un carácter, se tiene que documentar todo, se tiene que fotografiar todo, cada mínimo detalle, se tiene que hacer una foto para tener evidencias de lo que ha pasado. Bien, pues como se estaba haciendo de noche, el fotógrafo decidió que no iba a hacer fotos. Eso me parece increíble. Pasamos al momento forense, se hizo una autopsia que resultó de broma, porque se tuvo que hacer una segunda autopsia, que la hizo el doctor Frontera, que supongo que habréis escuchado, más adelante voy a hablar más de él, en el cual declaró en el juicio posteriormente, que se pasó por alto muchísimas cosas. Luego más tarde volveremos al momento autopsia, porque ahí se desvelan cosas increíbles. Vamos entonces al momento volante médico, o situación médica, y es que, pues ahí pone bien clarito, Enrique Anglés Martins. Así que la policía va en busca de la familia Anglés, que es una familia bastante conocida del pueblo, ya que era un poco conflictiva. Pues ¿por qué? Porque el hermano de Enrique era una persona bastante conflictiva, que además se había fugado de la cárcel, aprovechando un permiso. Se dieron cuenta entonces que Enrique Anglés era una persona que tenía discapacidad intelectual, así que era bastante complicado que esta persona hubiera hecho nada, ya que realmente tenía un grado de discapacidad bastante alto, y se concluyó que Antonio había suplantado la identidad de su hermano Enrique para ir al médico. Cuando llegaron a la casa, se encontraban en aquel momento Enrique, su hermana Kelly, su madre, y un amigo de ellos llamado Miguel Ricard. La cosa es que con la ayuda de su hermana Kelly, Antonio, Antonio Anglés, se había marchado, se había fugado por la ventana con unas sábanas y había desaparecido. Había desaparecido tanto que consiguió, a pesar de estar en busca y captura, consiguió cruzar toda España, o sea, cruzar la derecha completamente, hasta llegar a Oporto, y en Oporto consiguió meterse en un barco, en el cual la última pista que se dice haber encontrado de este señor es que se metió de polizón en un barco y saltó a la borda, y no se sabe si falleció o la han podido rescatar. O sea, es Superman. Este señor es Superman. Incluso la madre, la madre de Antonio Anglés, dijo que esta persona, su hijo, que no es Superman, o sea, que no es una persona que lo sepa hacer todo. La cosa es que este hombre, Antonio Anglés, es de las personas más buscadas de España y de la Interpol, además, y después de prácticamente 30 años no se sabe absolutamente nada del paradero de Antonio Anglés. Pero la otra persona que había en la casa era Miguel Ricard, y casualmente el coche que tenía esta persona era un Seat blanco, bastante destartalado, que era el coche que se parecía muchísimo al testimonio que había hecho Dolores Vidal Soria, que es la última testigo que vio a las niñas conmigo. Se procedió a detener a Miguel Ricard y él el 27 de enero de 1993 confesó, hizo su primera declaración, que dijo que él, con la ayuda de Antonio Anglés, habían cometido aquel crimen. La cosa es que Miguel Ricard dijo troposcientas mil versiones, cambiaba cada dos por tres de versiones, al principio dijo que sí, que él era culpable, pero luego acabó diciendo que era una cabeza de turco y que realmente él no había hecho absolutamente nada y que al que le estaba buscando, Antonio Anglés, estaba más que muerto. Vosotros pensaréis que, tras la declaración de Miguel Ricard, dirías, bueno, pues se hará, no sé, una recreación de los hechos, vamos al barranco de la Romana, vemos qué es lo que has hecho, contrastamos tiempos, horarios, no, no se hizo nada. Miguel Ricard dijo que todo lo que le hicieron a las niñas fue en una caseta que había en el barranco de la Romana, que efectivamente ahí estaba, y bueno, y ya está, o sea, contó más o menos lo que pasó, pero no les llevó ahí, no hicieron nada. Nos voy a traer todo punto por punto la investigación meticulosamente, porque me parece que va a ser un vídeo súper largo, tendría que dividirlo en dos, pero simplemente os voy a dar un detalle para que veáis, o sea, es que es muy fuerte. Resulta de que durante esa noche, durante cuando las niñas les estaban haciendo todo tipo de barbaridades, supuestamente los individuos decidieron dejar a las niñas allí atadas en un poste y se marcharon a un sitio que estaba a 26 o 28 minutos en coche, a comprarse tres bocadillos y una ensalada. Son dos personas, vale, sí, te compro que uno tenía más hambre que el otro, pero es un poco raro. Tres bocadillos y una ensalada. Después, vuelven otra vez para arriba y continúan con los hechos, ¿no? La cosa es que hace no muy poco se quiso hacer una recreación de los hechos y para empezar y para empezar os tengo que decir que ese sitio es muy difícil llegar, es un sitio que tienes que llegar con 4x4 porque es que si no te cargas los coches, el camino que tenían desde la caseta hasta donde se fueron a comprar los bocadillos, o sea, tuvieron que hacerlo en aproximadamente 20 minutos, 20 minutos súper, súper deprisa caminando por esos caminos. Cosa que no cuadra, simplemente haciendo unos cálculos que haces tú en tu casa. Teniendo en cuenta la hora en la que dice la testigo que vio a las niñas meterse en el coche blanco y la hora en que Miguel y Antonio fueron a comprar los bocadillos, el camino desde la caseta de la romana hasta el sitio donde se compraron los bocadillos tenía que haber sido a menos de 20 minutos, cosa que es completamente imposible. No se contrastó nada. Sin contaros que en esa caseta teniendo en cuenta todo lo que le hicieron a las niñas tenía que haber muchísima sangre y no se encontró nada. Una de las primeras hipótesis que se tuvo es que las niñas no estuvieron sentadas allí que ahí las llevaron más tarde. O sea, fueron a puesta a llevar a las niñas al barranco de la romana. Vamos a hablar mientras tanto de las autopsias. El catedrático Fernando Verdú Pascual fue el que hizo la primera autopsia que llevó unas ocho horas entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde. Y pues bueno, esas autopsias se llevaron a los juzgados y ya está. Pero se hizo una segunda autopsia que os he dicho que era la del catedrático Luis Frontera. Él realizó una segunda autopsia mucho más minuciosa en la que se obtuvieron cosas que no se habían encontrado antes. Tanto en la ropita de las niñas como en la alfombra donde estaban envueltas se encontraron más de 15 pelos de personas que no eran ni Miguel Ricard ni Antonio Ángeles. No se encontró ningún tipo de ADN de los sospechosos en el cuerpo de las niñas. O sea que el doctor Frontera acabó diciendo que en este crimen no había participado dos personas sino desde tres hasta incluso doce personas ya que habían pelos los cuales no se pudieron analizar porque estaban muy dañados. Lo más fuerte de todo es que Luis Frontera no pudo tener acceso una segunda vez a la alfombra de en la que estaban envueltas las niñas y que el estudio de las larvas de los cuerpos de estas lo hizo a través de fotografías. Obviamente todo esto se llevó a juicio o sea hubo un juicio paralelo en el cual pues estaba hablando entre los dos forenses en el cual Luis Frontera dejó claro muchísimas cosas en las que mucho caso no se le hizo. Además de esto se habló con el fotógrafo que hizo las primeras fotos y se dijo las primeras fotos en el que hay un vídeo en el que él dice que no le pareció adecuado estar fotografiando la escena del crimen. A ver muchacho o sea es que es lo que tienes que hacer bueno pues es que el juez le dice bueno pues si me hubiera sido oportuno que lo hubieras hecho. Paralelamente a esto a esta investigación Fernando García seguía haciendo ruido seguía haciendo ruido conforme a lo que había pasado con sus hijas y no paraba de hacer entrevistas pues diciendo que obviamente le parecía extraño lo que estaba pasando y que algo tan minucioso a ver tan minucioso o sea lo que hicieron con esas niñas fue una barbaridad vale pero es que no había ni una sola huella de de ellos en el cuerpo de las niñas no había nada o sea no tiene sentido como dos mindundes habían podido limpiar tan bien una caseta para que no se encontrara ni una sola gota de sangre en en la caseta del barranco de la romana son cosas muy extrañas o sea ni una prueba ni un ni una cuerda que coincidiera con un trozo de madera que estuviera enganchado a la cuerda nada o sea nada además una cosa que se me ha olvidado de decirlo que hay poca gente que lo dice es uno de los misterios también de este caso es que en la segunda autopsia el doctor frontela encontró una cruz de caravaca incrustada en la columna de una de las niñas concretamente en Desiree y me parece bastante inquietante como no se pudieron dar cuenta de esto y más inquietante me parece como esa cruz con la cadena podía estar ahí metida como os estaba diciendo Fernando García y un investigador llamado Juan Ignacio Blanco se unieron fuerzas para cada noche en un programa que se hacía aquí en España en aquel tiempo que se llamaba Cruzando el Mississippi hacer una sección en el cual ellos hablaban todos los días del sumario de los casos y ellos se iban afirmando de que de que no era normal la cosa es que empezó a degenerar esta situación yo entiendo que que este padre estaba completamente desesperado y como escuché una vez en un programa hay dos opciones como te pasa algo así es o quedarte como un zombie o luchar y este hombre luchó Juan Ignacio Blanco se unió tanto a la causa que se fue a vivir con la familia con la familia de de Fernando a su casa para seguir investigando incluso llegaron a robar el sumario del caso fue bastante polémica toda su situación empezó siendo un padre coraje pero acabaron acabaron siendo objeto de burla porque se empezó a entrar en cosas conspiranoicas muy serias como que las niñas habían sido objeto de un vídeo snuff que si no sabéis lo que es no podéis buscar el término no busquéis nada más pero básicamente son vídeos de todos muy serios la cosa es que bueno se empezó a degenerar en cosas muy serias pero sí que es verdad que yo no sé si esto es verdad la verdad es que sí que pienso que son teorías conspiranoicas muy muy elevadas y como demasiado pero sí que es verdad que no me extrañaría que todo esto tuviera que ver con lo que dicen ellos que fue que estaban involucrados gente de mucho poder yo sí que me lo creo sinceramente igual pensáis que estoy loca pero yo sí que me creo que estaban involucrados gente de mucho poder y que realmente estos dos individuos Antonio Antonio Anglés y Miguel Ricard simplemente eran cabezas de turco además de eso cabe decir que en la zona de Levante o sea la zona de Valencia en aquel tiempo estaban desapareciendo muchísimas personas pero gracias a Fernando García el caso de las niñas de Alcácer tomó muchísima importancia pero no era el único caso de desaparición y cosas extrañas que estaban pasando por la zona entonces el 12 de mayo de 1997 o sea cuatro años después del hallazgo de las niñas comenzaron los juicios sobre este caso y Miguel Miguel Ricard pues era el principal sospechoso él en una de las declaraciones dijo que hubo un implicado más que fue Mauricio Anglés hermano de Antonio Anglés que era menor de edad y se encontró en la caseta de la romana restos de los tres de Miguel Ricard Antonio Anglés y Mauricio Anglés no se encontró ninguna prueba biológica de las niñas en esa caseta así que esto solamente prueba que estos tres individuos conocían la caseta además se analizó el coche de Ricard para ver si de Miguel Ricard para ver si pues contenía algún indicio de las de las niñas y solo se encontró algún que otro pelo del propio Miguel Mauricio Anglés fue declarado inocente aparte de ser menor pues no se encontró relación con el caso el juicio duró 49 sesiones y el 5 de septiembre de 1997 se declaró culpable a Miguel Ricard y se le condenó a 170 años de cárcel además se le condenó a pagar 300 millones de pesetas que era la moneda que se tenía aquí en España antes de que llegara el euro he de deciros que de esos 170 años ha cumplido creo que 20 así que un último dato que os quiero dar que este vídeo sé que ha sido bastante intenso es que en el 2019 salió un documental de Alcácer en Netflix entonces ha sido como que se ha vuelto a revivir toda la historia de Alcácer y gente que está un poquito loquita de la cabeza se ha ido a pues el barranco de la Romana pues lo que sé a qué la cosa es que un chaval un chaval normal y corriente ha encontrado en la fosa de la Romana en donde estaban supuestamente se encontraron a las niñas supuestamente no se encontraron ahí a las niñas huesos de la falange de la mano o sea huesos de los dedos o sea estamos hablando que prácticamente 30 años después se ha encontrado huesos de de ese hallazgo o sea esto reafirma dos cosas o se han puesto ahora a posta o o se investigó tan mal como para no encontrar esos huesos así que reafirma la teoría de que todo o sea que todo se hizo la auténtica chapuza y estamos hablando de que de que si os he dicho antes estamos hablando del 92 pero que 92 hace 30 años que se hacían buenas investigaciones y que se encontraron cosas y que no sé por qué se hizo tan absolutamente mal este este caso sin hablar que no se tomó declaración a los dos apicultores que encontraron el hallazgo del cuerpo el inicial que supuestamente encontraron una mano saliendo de la fosa pero luego el juez determinó que las niñas estaban maniatadas bueno una serie de cosas que si os ponéis simplemente a buscar un poquito por internet decís qué ha pasado aquí vamos a dejar aquí el vídeo es que este vídeo puede durar 7800 horas es un caso que a mí es decir que que me vuelve loca o sea no voy a decir que me apasiona porque obviamente no me puede apasionar una cosa tan horrible pero sí que es verdad que tiene ese acto de misterio que dices es que no puede ser o sea cómo pueden seguir manteniendo esto decirme vosotros qué pensáis pensáis que la versión oficial es la correspondiente o que o que no o que pensáis igual que yo en este caso decirme si pensáis esa teoría que se habla del vídeo snuff que si pensáis que puede ser así si pensáis que está metida la gente del gobierno contarme cosas yo ya digo es un caso muy loco dejarme también en los comentarios qué otros vídeos os gustaría ver en mi canal y nos vemos el próximo domingo ya sabéis que os como la cara